actualizamos las cifras reportadas por el Ministerio de Salud Pública sobre la posición del COVID-19 en la República Dominicana. En sus pantallas podrá ver las estadísticas generales como mostramos muertes 4.009 personas, infectados 350.789 personas. Casos en las últimas 24 horas hablamos de 321 nuevos positivos, casos activos 5.097 positivos. Positividad diaria en sus porcentajes tenemos 8.24%, de alta médica 341.683 personas. Estas informaciones han sido emitidas en este jueves a través del boletín número 532 por parte del Ministerio de Salud Pública.